Música Saludamos a la reina popular elegida por todo el pueblo y es que bueno, es que tiene que ser la reina siempre porque ella en el baile, en el fronclore, en llevar a Marbella a todo sitio es única, es solera de Jerez y sus niñas han sacado también esa fuerza, esa energía que la estamos viendo por la feria, a Laura, a Susana, que la queremos un montón con sus niñas ahí en el baile y bueno, te felicitamos, te felicitamos porque eres la reina este año, la reina popular elegida por todos Ha visto, ha visto que alegría, muy bien, me ha encantado, me ha encantado ¿Qué va? Una sorpresa tremenda, pero no me esperaba nada de esto, nada Bueno, estaba Laura arriba en el escenario y yo creía que, digo, bueno, habrán cambiado las tornas porque yo le tenía que recoger un premio a ella Dice, mamá, yo no puedo subir, sube tú, total Cuando me dijeron, ya empezaron a hablar de mí, mira, ojo lo que me entró, pero contenta Yo creo que toda la etapa, ¿verdad? Llega el momento, ¿no? Pletórico, ¿no? Y yo creo que tú estás en tu mejor momento Eso me lo tienes que decir tú, ¿no? Porque mira que has hecho cosas en la vida Tú me podías hacer un resumen de cómo ha sido la vida de Solera de Jerez Bueno, mira, mi vida artística ha sido estupenda Estupenda porque he tenido, he hecho lo que he querido He hecho lo que me ha gustado Y bueno, hasta que ya me he retirado prácticamente, ¿no? Porque yo hace 15 años que no bailo Pero yo he vivido mi arte por todo el mundo, lo he vivido muy bien Y tanto mi vida personal también, muy bonita Y no tengo quejas de ninguna clase Lo que he hecho, lo he hecho a gusto Lo he hecho, bueno, además lo he hecho con amor para la gente Lo he hecho con cariño Todo lo que hago, lo hago con buena voluntad Así que es una maravilla Y yo lo que digo, es verdad, que tú siempre has estado en Marbella De una manera u otra, Marbella lo has llevado contigo donde tú has ido O has estado aquí y has traído a tu público Has conocido gente de todos los niveles Sí Que es la tía más buena que es Marbella Gracias Pues, sí, que me has preguntado porque me ha cortado Sí, tú has conocido muchos famosos, mucha gente de todas las clases Sí, bueno, tú sabes ya, ¿no? Los buenos tiempos de Marbella, todo el mundo lo sabemos Y hemos tenido muy buenas actuaciones, muy buenas galas, muy buenas fiestas Y he conocido muchísimo porque en el año 60 vine yo aquí Yo trabajé la primera vez en el Hotel Fuerte Pues, con 2.11 Luque, que nos contrató Y luego, pues, veníamos Sí, íbamos, me iba a Madrid, me iba a Suiza Nos íbamos a Finlandia, a todos lados Pero después siempre volvíamos aquí Siempre volvíamos aquí Tienes ya estos libros y todo, ¿no? Sí, he hecho mi biografía, sí, el año pasado salió Y, bueno, estoy muy contenta y está muy bonito Para mí me gusta Así que, bueno, estoy contenta Ya se hizo también la presentación en el Palacio de Congreso hace un año, un año y pico Y cuando ves a tus hijas ahí, con sus niñas ahí, preparándola ¿Te ves tú, en el fondo, te ves tú en tus tiempos, cuando tú empezás igual que ella? ¿Te ves reflejada en tus hijas? Bueno, yo creo que todo tiene su momento y su tiempo y todo el mundo tiene su momento también Ahora es el momento de ellas Y yo también, hoy sí me estoy viendo en mi momento Ahora mismo sí estoy recordando en estos días Pues estoy recordando un poquito mi carrera Estoy recordando mis éxitos Y la verdad que yo ya digo, bueno, ya empezamos, ¿no? Pero ya te digo que es el momento de ellas Es el momento de que todo el mundo evolucione Y, bueno, nosotros a lo mejor quedamos en un segundo plano Pero yo sé positivamente de que mis éxitos y mi trabajo y mi carrera Yo sé que me lo agradecen Y sé que están ahí la gente Qué dichoso la raba, cartón que os sale Eso, eso Y bueno, están viviendo la feria de diferente manera con tus años, ¿no? Porque tienes que seguir un protocolo Tienes que ir con la reina, con las mamas, con toda la comitiva Ya te digo que yo, para mí ha sido una sorpresa tremenda Porque es que, de verdad, no sabía nada, pero nada Mira, sabía Marbella Un montón de gente lo sabía y yo no Y no me han dicho nada, lo han llevado muy bien, ¿eh? Qué sorpresa Lo han llevado, pero que muy bien en secreto, muy bien, muy bien Que sigas disfrutando de la feria, de tu año de reinado Que tú eres la reina siempre Porque Solera de Jerez brilla siempre donde quiera que estés Me quieres mucho, Elena, guapa Muchas gracias, gracias Hablamos junto a Javier García También aquí con toda la reina y dama Que se dan cita Hay muchas personas para este día que se le da el pendón Aquí en el Ayuntamiento de Marbella Buenos días Pues bueno, la verdad es que en primer lugar Felicitar a todos los vecinos de Marbella Por sus fiestas, por la fiesta de San Bernabé Y hoy estamos en un día importante para la ciudad Como es la izada de las banderas y el pendón de nuestra ciudad Y por qué no decirlo, para nuestros pequeños Que también lo disfruten, los gigantes y los cabezudos Que es una tradición que yo creo que es muy buena conservar Y que no se pierda En definitiva, estamos en un día radiante En un día de feria Y yo lo que espero es que todos los vecinos de Marbella Y de San Pedro y todo el término municipal Pues disfruten con nuestras ferias ¿Cómo has visto las ferias este año? Bueno, pues por ahora tranquila Tranquila en el sentido de sin incidencia Lo más importante es que no haya incidentes Que la gente se divierta Que la gente también sea responsable Y en ese aspecto creo que es bastante bien Y sobre todo yo siempre recalco Y me gusta destacar Darles la enhorabuena Y felicitar a las personas que trabajan Aquellas personas que no se le ven Y que hacen posible la feria Estoy hablando del personal de la delegación de fiestas El personal de la delegación de obras Limpieza, fuerza y seguridad del Estado Es decir, Policía Nacional, Policía Local Protección Civil, Día Todas esas personas Parques y jardines Hay tantas delegaciones que colaboran Y trabajan durante mucho tiempo Para hacer esto posible Que en definitiva yo creo que siempre hay que acordarse de ellos Porque claro, la feria tiene que instalarse Hacerse Y después lo más importante Como digo yo Lavar los platos después de la fiesta Y eso también les toca a estos trabajadores municipales Y que yo creo que es bueno acordarnos de ellos siempre Muchas gracias, feliz feria Igualmente, feliz feria Bueno, pues tenemos también que entrevistar A una persona que ha venido de Alemania Para vivir intensamente La feria de Marbella 2017 Los municipales son españoles Pero también, ¿no? Pues, bueno, en Alemania En su día pues emigraron ¿No? Y es hija de inmigrantes Y es cierto Hija de inmigrantes Llevaron mucho Más de 30 años en Alemania Y eso Son de Alcalá Ellos de Alcalá De Europa Y yo me lo conocí Como que has dicho Me voy a la pena de Marbella Muy bien Porque mis primas aquí de Marbella Yo nunca he estado aquí Y me gusta muchísimo Muchísimo La gente La gente La feria Todo Muy bonita Y estando aquí Ven la diferencia que hay Y no os vais a estar aquí en Alemania A estar aquí Mucha 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 diferencia Mucha El clima La gente La alegría Todo Diferente Y me ha dicho que es aquí en Marbella Porque es todo Que me ha dicho que es un día en Marbella Y que siempre es que es bonito Recuerda Marbella Que me ha dicho que es aquí ¿Vale? ¿Vale? Escucha Marbella ¿Vale? 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 ¡Gracias! 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 Bueno, Paco Claro, aquí contándole a Andalucía directo lo que es el pendón de aquí de nuestra Marbella. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, como marca la tradición, el estandarte o pendón que en 1485 dona a la ciudad de los Reyes Católicos, ¿verdad? Hoy es un día importantísimo, siempre. La tradición nos dice que el día 10 de junio sale al balcón del ayuntamiento, junto con todas las autoridades, este estandarte o pendón, como digo que nos denaron los Reyes Católicos, que además lleva bordado el escudo de la monarquía borbónica, de los borbones. Y bueno, así dice la tradición, que además lo tiene que portar el concejal Alférez, o más joven, que es la palabra, y ondearlo, eso ahora no se está haciendo, se ondeaba al grito de Marbella, Marbella, pero bueno, más o menos se mantiene esa tradición, lógicamente escuchando los acordes del himno nacional de España, también lógicamente de repique, de campana y de lanzamiento de cohetes. Luego sale este pasacalles de gigante y cabezudo, que anteriormente, antiguamente, era de moros y cristianos, hasta por las calles del pueblo. Pero esto es en los preámbulos del día importante, que es mañana 11 de junio, día grande de Marbella, día de San Bernabé, en el que también desde aquí, desde la puerta del ayuntamiento, hay una procesión cívico-religiosa a las 10 de la mañana, que llega hasta la calle Málaga, donde está la capilla de la Cruz del Humilladero, donde también arriba hay una hornacina con San Bernabé. Allí se hace una ofrenda floral por parte de los gobernantes del alcalde a la cruz, desde la asociación de vecinos huerto porral, que es donde está la Cruz del Humilladero, se entregan dos medallas de marbelleros de honor, lo llevan haciendo varios años, en este caso una a título póstumo a Pablo Raez, y una segunda al actual director de COPE Marbella, y de ahí volvemos a la parroquia de la encarnación, misa de once en honor a San Bernabé, y posterior procesión, o como decimos aquí, paseo de nuestro patrón de San Bernabé por las calles de su pueblo. Bueno, Pago, ¿y qué ha pasado con las novilladas que se hacían en Marbella con motivo de la feña? Bueno, sí que es verdad que he comentado antes que se están manteniendo la mayoría de las tradiciones, no tenemos pasacalles de moro y cristiano, pero sí de gigantes y cabezudos, mantenemos los repiques de campana, acordes del himno, y también el lanzamiento de cohetes, como manda y como ha sido siempre la tradición, desde el año 1485, y lo único que ahora no tenemos, y lo único que se ha perdido de esas tradiciones, pues eran aquellas novilladas que antiguamente eran tres, los días once, doce y trece, que incluso en algunos años eran aquí, la Plaza de Toros era aquí donde estamos, en la Plaza del Ayuntamiento, hoy Plaza de los Naranjos, se tapaban las siete bocacalles y aquí se hacían esas novilladas. Luego se mantuvieron los días once, doce y trece, y ahora llevamos algún tiempo en el que ya ni tenemos novilladas ni tenemos Correa de Toros. Por desgracia, una de las partes de esas tradiciones que se han perdido, bueno, esperemos recuperarlas y esperemos que tengamos en cuenta que la gente nueva que llega, o los partidos nuevos que lleguen, que son muy respetables sus ideas, pero también entiendo que deben de respetar las tradiciones de los pueblos. Y nosotros, Marbella, que además, como se dice en muchos casos, y es verdad, somos solo un 30% los nativos de aquí, tenemos que apretar mucho con eso, corre la posibilidad de que nuestra identidad, nuestras tradiciones, poco a poco se vayan perdiendo. Tenemos que luchar por ellas. Muchísimas gracias, enhorabuena también por vuestro libro. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, con la bandera de España, aquí el alcalde lo hemos visto en este Día del Pendón. Buenos días. Estoy emotivo, unos días en el que... ¿Es una vez o dos veces al año la que se saca el pendón? Bueno, el día antes de San Bernabé siempre se saca el pendón a la plaza, se pone a disposición de todos los ciudadanos, también es tradicional por esta pequeñita cabalgata de gigantes y cabezudos. Se izan las banderas, cantamos los himnos, los escuchamos, si tienen letras o no, eso depende. Y bueno, y es el pistoletazo de salida para el Día del Grande de San Bernabé, que es mañana. Y como es tradición, el concejal alza el pendón en esta fiesta tradicional. Buenos días. Buenos días, Elena, ¿qué tal? El pendón alzándolo, como es tradición, ¿no? Exacto, pues como es tradición, el 10 de junio, izamos la bandera, sacamos el pendón de la ciudad al barcón, el concejal más joven, que este año también me toca a mí, doble función. Y bueno, pues contento con este día espléndido para un día grande para la ciudad de Marbella y rodeado de todos los vecinos que quieren acompañarnos. ¿Cómo está transcurriendo la feria? ¿Todo con normalidad? Pues sí, está transcurriendo todo desde la normalidad de lo que es un evento de estas características donde se congregan miles de personas y la noticia, digamos, pues que no hay noticia. Salvo algunos hechos puntuales típicos y naturales en este tipo de eventos, pero no ha habido grandes problemas y todo se desarrolla con normalidad. También tenemos que agradecer la presencia, el trabajo y el esfuerzo que están haciendo los cuerpos de seguridad, tanto policía local, policía nacional, como protección civil, con ese sistema nuevo que tenemos de videovigilancia, pues está consiguiendo que tengamos una feria muy tranquila y que todos los vecinos y aquellos que nos quieren visitar, pues estén disfrutando de su feria. Gracias. Y el señor Osorio también con las banderas representantes de Europa y todas las banderas irzadas, ya las vemos aquí en el marcón del Ayuntamiento, emotivo día, ¿no señor Osorio? Sí, yo creo que sí, el segundo año consecutivo que me toca subir la bandera, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sí, es un día muy bonito, es un acto, bueno, pues que le da mucha más solemnidad a las ferias y le da, bueno, pues prácticamente ese pistoletazo ya para que la gente se entregue este fin de semana ya a la diversión que es lo que tenemos que hacer, divertirnos ahora mismo, pensar en divertirnos y en echar estos dos días o tres que nos quedan de feria para que la gente disfrute, que es lo mejor y lo más importante ahora mismo. Bueno, ¿cómo se ven los ánimos de feria? ¿Se ve la gente integrada? ¿Cómo la has visto de su punto de vista? Yo, de mi punto de vista particular, el primer día que inauguramos también, yo ya lo comentaba a los compañeros y le decía que veían muchísima gente, veían muchas ganas de feria. Yo creo que la gente está cansada de problemas, la gente está cansada, la cosa va mejor, está la cosa muchísimo más consolidada, tiene una evolución al alza y yo creo que eso se nota también en las ferias, la gente quiere divertirse y quiere aprovechar, bueno, pues en contradicción un poco o en contrapuesta a todo lo que hemos venido sufriendo estos años atrás y ahora nos toca divertirnos y vamos a ello que tenemos esos días. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. A lo mejor al general de la cohesía, don Javier Martínez nos va a decir cómo está transcurriendo la feria hasta el día de hoy y qué tal, muy buenos días. Buenos días, pues la verdad que está transcurriendo dentro de lo normal, dentro de los revistas, muchísima afluencia de personas, pero todo muy normal, todo muy tranquilo y sin nada destacable. No hay ningún tiempo destacable. A ver, que se está aportando, ¿no? Están viendo comunicación y está trabajando. Sí, normalmente las ferias en Marbella son tranquilas. A veces vienen a divertirse, vienen con la idea de que vienen a divertirse y así lo hacen. La verdad que sí, que está siendo tranquila, se está desarrollando tranquila y esperemos que siga de esta forma. Muchas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo. Felicidades. Nada, vosotros lo por reconocer. Carro el camino, Metro Don Juan de la mañana, Carro el camino. Carro y camino, vamos de romería hasta los pilos, vamos de romería hasta los pilos Tiene que ver Marbella, primavera, tiene que ver Marbella, primavera, San Bernabé Juan Cervera del Coro Sierra Blanca, que lo queremos muchísimo, son personas entrañables de toda la vida Aquí en Marbella, queriendo Marbella, esas coplas que le sacan también a Marbella Y que van a ser un temita para todos ustedes aquí, estamos aquí al ladito de la feria Sí, vamos a... ¿Cómo estás viviendo la feria? El coro muy bien, estamos todos los días haciendo algo y ahora estamos cantando Que hemos estado cantando una sevillana hecha a Marbella para el Canal Sub Por eso venimos de allí, aquí está nuestro amigo director y este otro amigo Que también es del coro, que puede decir algo si quiere Nosotros venimos de un coro de hace muchos años, Río Real Y que se deshizo en su momento Y hace 8 o 9 años hemos vuelto a formar este nuevo coro Con el nombre de Sierra Blanca ¿Cuántos sois? 22, 22, 22, 22, 22 ¿Vamos a hacer coro? Hola, Elena, hola ¿Cómo vas a hacer coro hoy? ¿Qué estamos ahora? Vamos a cantarte algo Venga Venga, date aquí, vamos Venga Venga Viva Marbella, mi tierra, San Benavé, mi patrón ¡Viva Marbella, mi tierra, San Benavé, mi patrón! Viva Marbella, mi tierra, San Benavé, mi patrón San Benavé, mi patrón Y viva los marbelleros, porque de Marbella son Y viva los marbelleros, porque de Marbella son Qué bonito es mi pueblo, qué bonito es mi patrón Qué bonito es mi patrón Qué bonita es mi Marbella, reina la tosta de sol ¡Olé, ole! ¡Viva Marbella, mi palestino! ¡Viva Marbella, vamos al palestino! ¡Viva Marbella, muy buenas! Al llegar a la ropería, donde celebra Marbella, cumplienta con alegría Donde celebra Marbella, cumplienta con alegría ¡Qué bonito es mi pueblo! ¡Qué bonito es mi patrón! ¡Qué bonito es mi patrón! ¡Qué bonita es mi Marbella! ¡Reina en la costa del sol! ¡A ver! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 ¡Ese cuerpo de baile! ¡Ese se puede aguantar! ¡Viva el pueblo de Marbella, que tiene tantos saleros! ¡Viva el pueblo de Marbella, que tiene tantos saleros! ¡Viva el pueblo de Marbella, que tiene tantos saleros! ¡Viva el pueblo de Marbella, que tiene tantos saleros! ¡Llevanos a Fernández, a hombros de sus romeros! ¡Llevanos a Fernández, a hombros de sus romeros! ¡Qué bonito es mi pueblo! ¡Qué bonito es mi patrón! ¡Qué bonito es mi patrón! ¡Qué bonita es mi Marbella! ¡Reina en la costa del sol! ¡Viva el pueblo de Marbella! ¡Qué bonito es mi patrón! viva Marbella y su feira, al llegar a la primavera, viva Marbella y su feira, al llegar a la primavera. Al llegar a la primavera, donde se canta y se baila, con el acero de esta tierra, donde se canta y se baila, con el acero de esta tierra. ¡Qué bonito es mi pueblo! ¡Qué bonito es mi marrón! ¡Qué bonita es mi marrón! ¡Qué bonita es mi marrella! ¡Reina en la costa de Sosa! El Extrosur. Realizamos todo tipo de instalaciones y montajes eléctricos, así como reparaciones eléctricas y domótica, antena, iluminación e internet. Disponemos de electricista altamente cualificado. Estamos en calle Pirita número 40, Polígono La Ermita, Marbella. Teléfono 6639 56211. Hola, soy Cristina Sekeli. Estoy en mis oficinas nuevas, en Puerto Banús. Está dentro del puerto, al lado de Dapaolo, en frente de Hagen Dax, al lado de Dior, de Hermes, al lado del Banco Popular, pero dentro del Puerto Banús. Todos los caminos llevan a Cristina Sekeli, que es muy fácil. Podéis llamar por teléfono 952-81-4040, pero que en mi teléfono también el antiguo, el 952-810102. Os deseo feliz Feria de San Bernabé. Que lo paséis estupendamente. La Casa del Jamón de Marbella y Ronda, una leyenda gastronómica. Tienda especializada en productos siméticos, jamones, quesos, vinos y una amplia gama de productos delicatese. Estamos en calle El Fuerte, número 4, teléfono 952-77-3488. Además, esta feria podrá explicar algo para abrir el apetito en nuestro nuevo establecimiento, el Mercado Amasto y Villandas. La familia Corbachos les desea una feliz Feria. Bravo Home Inmobiliaria Especialista en Gestión Integral, patrocina este espacio. Tenemos aquí a los barcos que tienen muchos chascarrillos. Y ella es la mejor, la mejor que hace gestiones inmobiliarias. Y que, bueno, con toda la seguridad que nos da, todo solo su profesionalidad. Bueno, ¿tiene un chascarrillo? Sí, cariño, sí, cómo no. Mi marido es mi marido, que no es marido de nadie. Y el que quiera un marido, vaya a la feria y lo gane. Pues nada, como estamos en la feria, bueno, me voy a buscar un marido. Uy, que cerquita lo tengo. Espérate, que le voy a echar un quiñe, para que sepa qué es. Eh, tú no te des falta marido, porque el marido tuyo es el mejor del mundo, vamos. Hombre, como el tuyo, como el tuyo, como el tuyo, que es muy bueno también. El tuyo, de esta galaxia y de otras galaxias por ahí. Qué buenos maridos tenemos, Laura, qué buenos maridos. ¿Cómo busca nada? Lo tenemos ya. ¿Qué vas a buscar tú mejor que esto, por Dios? Uy, uy, uy. Si te tocó la lotería, además tu madre lo dice. Tengo el mejor yerno de Andalucía. La lotería no, me tocó el gordo. Bueno, Isabel, que también se lo está pasando fenomenal en la feria, todos los días la vemos en la feria, Isabel, que no te pierdes una, que todos los días está en la feria. Es que hay que aprovecharlo, niña, que esto es una vez al año. ¿Dónde está tú, María? ¿Dónde está? Ay, Zambrano, Zambrano, aparcando el coche, que ahora aquí en estos días es imposible. Entonces, dice, para que no tengas que caminar aquí, que yo voy a aparcar. Oye, Zambrano, aquí en el Chapo, tú dices que tu marido es mío, pues Zambrano tela, eh. Zambrano es el de allí de... que tela marinera, eh. Bueno, 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 cuando hicieron lo de Portobanú, ¿no? Una pasada, una pasada. ¿Y se ha cerrado ya lo de Portobanú? De momento está cerrado. Qué pena, qué pena, qué pena. Qué ilusión tenía tu marido. ¿No se acuerda a la hora de...? Tenía tu marido una ilusión bárbara. Sí, no, ya lo... Vamos a mencionar. Ahora que ha puesto, y ahora que ha puesto. Ahora está haciendo otras cositas, pero... Una asociación, espérate, no vamos a decirlo, que está en una asociación que se llama Cocineros en Casa, que es una asociación estupenda, compuesta por Evelyn, Regi, muchos profesionales, y como es Melier, el señor Zambrano. Él está, es Melier, la asociación que se puede... Es el apellido. No, que digo que es un nombre... ¿Un nombre? Claro, sí. No, que además eso pues organizamos para gente que quiere celebraciones particulares en casas o en eso, claro, y seleccionan el va como sommelier y luego pues hay cocineros de diferentes... Hay quien hace paellas, hay quien hace comidas naturales, entonces según el gusto hay muy buenos reposteros y según el gusto de cada uno, pues piden a unos o piden a otros, es la agrupación y va pues a gusto del consumidor, de lo que quieren. Bueno, fijaros que también Carlos de Electrosub, que además es una persona muy joven y que está aquí dando la caña, pero todos los días, pero es que está aquí, pertenece también a esta hermandad de Cotipi Santa Marta y que los otros días preguntamos por él, pero es que no para, es que no para, es que tiene, bueno, una actividad que es que es increíble y es un ejemplo, ¿eh, Carlos? De verdad que te admiramos, porque es que no para, ¿eh? Ahí está siempre y bueno, ahí vemos la fuerza de las personas, ¿no? Pues sí, pues sí, pues buenas tardes, Elena. Aquí estamos hoy, ya sé que me preguntaste otro día por mí y aquí hemos llegado y te he avisado que estaba por aquí y nada, también te perteneces aquí a la Junta de Gobierno llevamos cuatro años, este año hemos renovado, salimos a la oscura de cargo nueva también tenemos a la oscura de cargo nueva y aquí siempre seguimos dando el callo intentando echar la mano y colaborando. ¿Cómo ves la feria este año, Carlos? Bueno, la feria está ahí. Bueno, todo el mundo pedía que fuera aquí, en el centro y ahí en el centro está. En el centro está, pero bueno, puede estar un poquito más repartida, está bien lo que es la zona de Alameda, la hermandad de la otra zona está un poquito más floja la de noche está... como si no estuvieran... Bueno, aquí queréis, como suele decir, un Handicam, que es el Duarenal cantando aquí, que eso anima muchísimo. Ayer no se podía ni pasar, ¿eh? Sí, eso sí, por supuesto. Contamos con ellos siempre, colaboran con nosotros y siempre estamos aquí. Bueno, Carlos, pues nada, feliz feria que nos queda todavía el día principal que es el día del patrón y ya luego, bueno, tomaremos un respiro de, bueno, de trabajo bien hecho, ¿no? Pues sí, mañana también tengo que sacar a San Bernabé, nuestro patrón, y después disfrutar de la feria y aguantar los dos últimos tirones. Por mañana nos vemos también. Venga, gracias. El Estrosur. Realizamos todo tipo de instalaciones y montajes eléctricos, así como reparaciones eléctricas y domótica, antena, iluminación e internet. Disponemos de electricista altamente cualificado. Estamos en calle Pirita número 40, Polígono La Ermita, Marbella. Teléfono 6639 56211.